¿Por dónde quiere? Y le voy a hacer así, un poquito de cada uno, un popurris. Un popurris. A ver. No sé si le hacemos el antón pirulero. Che, con el antón pirulero cada cual, cada cual la tiene en su juego. Me parece que... Un aplauso. Seguimos, seguimos con el antón pirulero. Y bueno, pero nosotros dijimos, va a ocurrir el antón pirulero. Sí. ¿Qué ocurrió? Y sí, la verdad que sí. Sí. Estamos hablando de las cuatro líneas del radicalismo, que me parece que sacaron pecho. Pero cuando entraron a levantar teléfonos como una de fulano de tal, que es radical. Che, vos te vas... Nosotros tenemos ganas de irnos con los amarillos. No, no me jodás que yo lo único que quiero es meter dos concejales, hacer de tu vida lo que quieras. Y vos podés arreglar con Angelini en la lista para senadores, diputados, problema tuyo. Así fue la situación. Me parece que sí. Sí, 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 totalmente. Totalmente. ¿Por qué hubo...? Ahora, Antonio, es un antón pirulero, porque usted no puede jugar con el socialismo en la provincia, y va a jugar con el liberalismo en la nación. Usted, la verdad que es del antón pirulero que usted decía... Le voy a decir la frase, le voy a decir la gran frase que escuché esta mañana, que se la voy a... No le voy a decir de quién, que hablé esta mañana. Me dijo, los radicales siempre fueron amarillos. ¡Epa! Espera, 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 que la frase tiene sentido. Tiene sentido. Yo creo que Alfonsín corre el eje del radical. ¿Quién era el radical histórico? El médico del pueblo, el bioquímico del pueblo, el contador del pueblo, ¿o no? Sí, sí, es cierto, es cierto, sí. El radical era un tipo que económicamente estaba bien y formaba parte del establishment de las distintas localidades. Ese era radical. Sí, 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 totalmente, sí. Alfonsín, al retorno de la democracia, lo pone, le dice, la frase de Cristina, por así decir, es el otro, lo peroniza. Sí. Lo peroniza. De la misma forma que Menem lo desperoniza al peronismo. Sí, 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 totalmente, sí. Al histórico peronismo Menem lo desperoniza. Bueno, eso tenemos varios en la provincia también, ¿eh? Pero escúcheme, si usted dice desperonista, el propio Carlos Renteman, que está internado nuevamente, que ojalá se componga, anda medio anémico. Pero, a ver, fue gobernador por el peronismo dos veces, mucho, ni contra, fue presidente del partido, hoy está con los amarillos. Eso, hay cosas raras, vio, como esto es. Pero, de todas maneras, radicales. Adelante, radical. Me gusta cantar últimamente con ustedes. Adelante, sin cada uno con su juego. Todo pirulero. Todo pirulero. Socialismo. Sí. Me parece que Jatón y tal cual avanzamos, y Haskin se van a quedar en el molde, que son los dos que tienen votos propios, que van a intentar, probablemente, repetir, probablemente, en su cabeza hoy, decía, no me meto en esto, yo quiero repetir, para fortalecerme, y lo del socialismo viejo, o todo eso, que se jubile, por así decirlo. Claro. Bonfatti. Dijimos que no sabemos qué va a hacer Ana Clara, Clara García. Pero si yo fuera Bonfatti, me estaría sacando fotos con todos los intendentes y presidentes de comunas radicales del Frente, o socialistas, o demócratas progresistas, o los que sea, pero que hayan jugado conmigo. ¿Por qué? Porque, por dos razones. Razón número uno, que me parece que, que tenga alguna, a alguno que le quedó que lindo, el socialismo, hacía esto, esto, sin alabarlo el socialismo. Bonfatti es el único referente de la primera camada. No puede, me parece a mí, no sé qué era ese hombre, que no puede, me parece, desperdiciar eso. Y si yo fuera peronista, lo estaría tratando de incentivar para que lo haga. Porque si se mantienen los tres tercios, el peronismo saca partido. Exactamente. Coincido totalmente. Coincido totalmente. ¿Qué es el peronismo? Es como que habláramos todos los días, usted y yo. Sí, sí, sí. Totalmente coincido. Yo estoy convencido de eso. Porque si no me gusta el peronismo y tengo una sola opción, me voy con Angelini, me voy con Roy López Molina, me voy con Corral, me voy con Barleta, con el que sea, porque no me gusta el peronismo. Ahora, si enfrente tengo dos opciones, reparte, reparte, y el que no reparte se queda con la mejor parte. Totalmente. Coincido. Sí, por eso, por eso, a ver, yo planteaba, pensando, el mal negocio que está haciendo el radicalismo. ¿Por qué un mal negocio? No sé, porque me parece, me parece que el radicalismo está mirando, a radicalismo, me parece que Pujaro, Felipe Mikli, el esperanzino, que ahora no me sale, que fue vicegobernador, no me sale el apellido. Fasendini. Fasendini. Están diciendo, bueno, che, queremos jugar nosotros también. ¿Sí? Sí, usted dice que es una estrategia, nos vamos, pero después nos quedamos. Sí, dentro de dos años queremos jugar, a ver si llegamos a la gobernación, qué sé yo. Piénselo así. Termino con el análisis del peronismo. ¡No, muchachos peronistas! ¡Todos unidos! ¡Todos unidos triunfos! No estamos todos unidos. No estamos todos unidos, no. Porque, ¿qué pasa el día 4? ¿Usted lo sabe? El día 4, se ven en las listas. ¿Y qué lista aparece? Hacemos Santa Fe. Hacemos Santa Fe. Que no es Hacemos Córdoba. No, no, no. Este es Hacemos Santa Fe. De acá. Pero, ¿qué piensan los kineristas de Hacemos Santa Fe? Que para quien no sabe, es una línea que va a alargar Perot, Omar Perot. El Perotismo. Piensan dos cosas. Que para alargar una línea, primero hay que consensuarla. Y eso no se hizo. No, para nada. Y también piensan que en un año que ya va a haber elecciones sobre cierre de lista, el gobernador tendría que sobrevolar. ¿Está? Lo dije en la editorial. ¿Usted no me escuchó por la duda? No, no. No, 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 no. Lo dije en la editorial. Bueno, pero como nos hablamos todos los días por teléfono, vamos ilvanando. Este, ¿qué va a ser ese peronismo? Espere, espere, espere. Yo le hago una pregunta. En algún momento, porque usted se acuerda, usted es una persona que tiene muy buena memoria. Memorios. En algún momento, un gobernador, antes de una elección, armó una agrupación, un gobernador peronista, en algún momento... Sí, sí, sí. No me acuerdo quién, pero sí. ¿Quién fue? No se acuerda. ¿Usted se acuerda? No me acuerdo, por eso les preguntaba, pero realmente hubo uno solo. Después, después no hubo nadie. ¿Sabe qué pasa? Mire, te voy a hacer el razonamiento pro y contra. Esta línea es la línea Perotti de Mirabella. Sí. ¿Perotti tiene reelección? Perotti no, no tiene reelección. ¿Quiere decir que hay cierre de lista y al otro día empieza la interna para el próximo gobernador 20 de 23, o no? Sí. ¿Y gobernador 20 de 23, Perotti? No puede ser. No puede ser. Ah, bueno, pero no, bueno. Así funciona. Usted no me pregunta si el auto tiene seis cambios y cómo funciona. Ponga primera, segunda, así funciona. Tal vez yo, yo, lo hubiera puesto a Mirabella y dice, bueno, termina como senador y vení como ministro de gobierno, como jefe de ministro y te empiezo a mostrar, tengo dos años para mostrarte y lo preparo para que sea el candidato del... porque ahora, ¿qué le queda? 30 días le queda para armar la lista de esta línea que se llama Hacemos Santa Fe. Hacemos Santa Fe. Bueno, muy bien. ¿sabes cómo la puedo armar? ¿Cómo? Julián, hombre, ¿cómo andás? Oh, ¿qué te está faltando en Saucet? Ah, ¿cuántas de pavimento? Listo. Ah, ¿cordocunet? Sí, listo. ¿En qué línea estás vos? Ah, ¿te venís con nosotros? Mira, mirá, qué bien. ¿Y por qué si no te va a ir? Te va a ir con Perón. Bueno, pero entonces llegamos a la conclusión que yo digo, entonces, Antonio, llegamos a la conclusión que yo digo, este, el peronismo se está quedando muy, es decir, el peronismo que está del otro lado y que fue cascoteado mucho tiempo ahora, en estos dos años, prácticamente, de gobierno. Está muy, muy móvil, ¿no? No, no está. Pero, a ver, no me entendió, cierra de lista y al otro día alarga la candidatura sin decir nada, este, Agustín Rossi, el gobernador. No hay información, es razonamiento político. No hay información. No, no hay información. Traté de hacer tres o cuatro llamadas telefónicas porque mi lógica decía, cierre de lista, Perotti no puede, entra que inventa en Mirabela, Rossi, que es un, eh, el corre camino, brrr, 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 especialista en recorrer la provincia, dice, muerto Miguel, que pan descanse, y vuelvo a decir, una cagada, que no hay muerto, este, pero una cagada por ser humano, después la política es otra cosa, cada uno atiende su juego, el corre camino tiene que arrancar, que dice, contra Miguel, para gobernador me mataba, ahora, ¿quién es el guapo? Perotti no tiene reelección, los amarillos que tienen, a Corral, hoy digo, Bonfatti, ah, pero, esto no es tan difícil, oportunidad, la oportunidad, y bueno, la vida es, saber subir al tren, cuando el tren pasa, y bajarte cuando, y dijo un político, el tren pasa una sola vez, subite, o te vas a quedar abajo, pasas más veces, cierro la idea, ¿cómo se llama la nueva línea que larga Perotti? Hacemos Santa Fe, probablemente, Hacemos Santa Fe, sea, un peronismo reutemianista, ¿se entiende? Sí, sí, lo entiendo, perfectamente, así como dije, que Menem, desperonizó el peronismo, porque lo llevó, hacia la derecha, está, Calor Reutemann, dejó de ser peronista, y dice, me voy con los amarillos, yo soy un hombre de campo, sigo, y se fue, sí, sí, por supuesto, usted dice que se iba a ir, pero te la nariz de Perotti, diga, bueno, el peronismo duro, 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 es de Cristina, de Rossi, de Fernández, pero hay un peronismo, que yo puedo ir a robar, a tomar agua, ¿cierto? más, entre ese peronismo, y los amarillos, que son demasiado amarillos, ahí, puedo ir a tomar agua, opa, 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 no es malo su procedimiento, pero, y le estoy diciendo, que cuánto, yo no me acuerdo el nombre, de otro, pero Nicotra, fue presidente, del partido, presidente, del peronismo, a nivel provincial, el anterior, no me acuerdo, un muchacho alto, morocho, pintón, también, que fue presidente, y se fue a la, ahora está desaparecido, pero se fue con los amarillos, Reutem, fue gobernador, dos veces fue el peronismo, se fue con los amarillos, ¿qué hay de nuevo? ¿qué hay de nuevo? cuando los radicales, este, se van con los amarillos, los radicales, ya le dije, se están yendo al lugar, que siempre estuvo el radicalismo, nos confundimos, cuando decimos, abandonan los principios, de Raúl Alfonsín, no es así, vuelven a los principios, que históricamente, tuvo el radicalismo, si, 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 totalmente, la media alta, o la más alta, en muchas localidades, el que tenía el auto, cero kilómetros, y se iba de vacaciones, era radical, sin lugar a duda,